Hola a todos y por el acompañamiento. Bueno, nos está visitando el diputado nacional Alberto Bacet, que es el creador del proyecto a nivel nacional sobre la Facultad de Ciencias del Mar. Se ha ido a la conferencia de la prensa explicando el proyecto, explicando lo que nosotros estamos tratando de hacer a nivel local respecto a lo que es la campaña expansiva de disputa de firma para que realmente Necochea sea sede en la Facultad de esta envergadura y que podamos darle un ambiente universitario mayor al que tenemos en este momento. Sabemos que tenemos una sede de la Universidad en Ciencias del Mar, que tiene la carrera de ingeniería en forma incompleta y tiene la institución logística en forma completa. Y bueno, parte de agregar una nueva facultad y crear una nueva facultad para Necochea es ampliar la oferta académica, que nuestros jóvenes terminen de secundario y puedan quedarse en nuestra ciudad, aumentar la oferta laboral en el futuro y principalmente con carreras de interesantísimo nivel y todas relacionadas con el ambiente marítimo. Así que ahora la conferencia, me está acompañando Karina Razo, una de nuestras notanentes en el área de educación, mi compañera de bancada Cristina Viar, Carolina Cejas, era referente y la Presidenta del Partido Unido a nivel local y el concejal suplente de Fernando Aguirre. Así que gracias por estar acá presente y a disposición de las preguntas. Alberto, por supuesto, muchas gracias por haber venido a la presentación. No, agradecido soy yo, en primer lugar, por la recepción, por la invitación que me hizo tanto Martín, como Cristina y Karina. Y por supuesto, todos los miembros del Frente Renovador. Agradezco la presencia de cada uno de ustedes, el periodismo y estoy a la exposición. Simplemente para plantear el asunto, entendemos que nosotros tenemos 4 millones de kilómetros cuadrados territoriales y que desde toda la Antártida que tenemos prácticamente 3 millones, si no más, todavía no están mensurados, no están documentados de kilómetros cuadrados de espacios marítimos. Casi votan a doble. Ustedes saben que la Convención del Mar en las Naciones Unidas previó que en mayo del año pasado tenía que hacerse la presentación de los reclamos para extender la jurisdicción de la zona económica de los países bimereños de todo el planeta, de los países marítimos de todo el planeta. La Argentina hizo la presentación. Eso llevaría la jurisdicción marítima a esta buena intención que casi implica la que actualmente en el país es para nosotros lo que se llama la pampa mojada. La última llanura está sumergida que tenemos que completar e incorporar el territorio jurisdiccional del país que incluye los espacios marítimos. Para ello necesitamos conocer muchísimo más esa pampa mojada, esa pampa marítima, esa pampa azul. Y para conocerla tenemos que estudiarnos y tenemos que formar los profesionales del mar, todos los que van a ayudarnos a entender el mar, a comprender todos sus secretos, sus arcanos. Estamos más avanzados en el conocimiento del espacio extraterrestre que el conocimiento del mar que lo tenemos aquí. El mar encierra muchas de las implicaciones de la historia del planeta Tierra. Yendo concretamente a la propuesta que hemos realizado que está en el seno de la Comisión de Educación de la Cámara de Educados es que yo agradezco mucho a Facundo y a todos los que han tomado la iniciativa de reunir firmas en favor de que se trate este proyecto con la prioridad del caso porque es una sociedad protagónica, una sociedad activa la que ayuda a que un proyecto de esta naturaleza tenga damiento más rápido y pueda completarse. Incluso enriqueciéndose con los aportes que la propia comunidad y los otros sectores sociales y políticos agreguen a la iniciativa. Digo que esta iniciativa tiene que ver primero con que en la costa marítima si bien tenemos varias localidades como para poder albergar una facultad de ciencia y la costa marítima a Bonaerense y a Bonaerense. Porque esta iniciativa también prevé que de la Universidad del Sur o la de la Universidad de San Juan Bosco o la Patagonia se cree una facultad análoga a esta y se radica en Puerto de Seattle. Pero en la costa marítima Bonaerense obviamente que tenemos a San Bernardo que podemos tener a San Clemente o Santa Teresita o Santa Teresita o el propio Pinamar o Villa Gesell hay otras localidades. Pero entendemos que la localidad que específicamente debería ser la sede de esta facultad es Necochea. Necochea está entre dos grandes universidades o tres grandes universidades la del Centro la de Mar del Plata y la del Sur. Cualquiera de las tres puede ser la casa matriz de la facultad yo entiendo que tendría que ser la Universidad Nacional de Mar del Plata la del Sur podría ser la que patrocine y albergue la facultad de Ciencias del Mar con ser en Puerto de Seattle. y hablar de Ciencias del Mar es hablar de Ciencias exactas y Ciencias naturales. Es una combinación de las dos. Hay mucho de Matemática hay Física hay Química hay Meteorología hay Ingeniería hay una serie de aspectos que tienen que ver con todo el estudio del mar del océano para sintetizar hay una oceanografía biológica hay una oceanografía química hay una oceanografía física y hay una oceanografía geológica de ahí se desgajan todas las carreras que tendrán que constituir la maestría en Ciencias del Mar si lo vamos a llamar diplomatura lo vamos a llamar licenciatura o como nos gusta definitiva doctor en Ciencias del Mar bueno es una cuestión secundaria a lo mejor podemos llegar a tener un doctorado en Ciencias del Mar pero más allá de los títulos lo importante es conocer el mar conocer sus corrientes conocer cómo es el transportador de la temperatura no se congela el mar por acá porque el mar mismo nos trae el calor del trópico y de la zona ecuatorial pero también sabemos por otro lado que es el que el que absorbe todas las emanaciones de la industria lo está absorbiendo y nos está auxiliando en liberarnos de esos óxidos pero resulta que no sabemos si se está modificando su composición y entonces el mar finalmente se está calentando y al calentarse el mar ahí es donde aparece el cambio y puede haber un aumento del nivel de las aguas del mar a raíz del descongenamiento de los poros y eso podría traer que muchas zonas ribereñas queden bajo las aguas del mar y bueno puede modificar la vida del planeta por eso también las carreras que hay que estudiar son todas las carreras de tratamiento de los litorales es algo verdaderamente amplísimo y lo que yo creo que es fundamental que lo veníamos conversando con Juan Pujo Luciana y Karina cuando veníamos de Mar del Plata es algo fundamental que estamos tratando un tema estratégico no estamos tratando un tema de los muchos que nos preocupan todos los días que la basura que la luz que la atención que la mayoría de la salud la educación obviamente son todos temas fundamentales pero no deja de ser fundamental que nos dediquemos unos minutos a un tema de estrategia esta es la estrategia que tiene que ver con Argentina y el mar fíjense que hay universidad hay facultad de ciencias del mar en el mundo hay en Barcelona hay en Cádiz hay en Alicante hay en Palma de la Gran Canaria hay en Lima hay en Valparaíso Valparaíso tiene una facultad de ciencias del mar bueno nosotros tenemos que tener tenemos que tener conciencia marítima ya lo decía el almirante Torni que es el precursor de la Argentina y el mar bueno el precursor es el que nosotros hemos tenido un gran jefe del mar que fue el almirante no nos es ajeno pero muchas veces parece que sí sobre todo en la gran concentración metropolitana muy lejana de todo lo que es navegar de todo lo que es marítimo incluso muchas veces hasta lejana de lo fluvial a pesar de que tenemos el río y tenemos nada menos que el Paraná el Uruguay la licencia bueno estamos muy felices de encarar esta iniciativa y sobre todo muy felices por una cosa particularmente importante que es que desde el lugar donde pensamos en maricar la facultad ha nacido entusiasmo entonces eso es un entusiasmo nosotros y decir que no estamos arando en el mar sino en tierra firme y con una idea que puede llegar a tener un gran desarrollo gran desenvolvimiento y sobre todo las perspectivas que decíamos juntos todo lo que sea Tandil es hoy una ciudad próspera es una ciudad increíble como ha crecido como se ha desarrollado es espectacular por supuesto que tiene belleza natural tiene algo que la circulariza pero también tiene la universidad que ayudó mucho a ese crecimiento Mar del Plata siempre ha tenido vida toda la vida pero en el invierno ustedes saben que en unas décadas era así prácticamente un cementerio de edificios y de calles hoy tiene vida por muchas razones pero una de ellas es por la universidad nosotros pensamos en Escochea además de su puerto y además de toda su necesidad y de su zona en la ciudad va a tener una facultad de ciencia del mar va a ser un hito para Escochea y ojalá sea así ¿cómo recepcionó sus colegas los diputados esta propuesta esta idea tuvo cabida cuál es lo que usted puede ver si se puede llevar adelante rápido de alguna manera y cuáles serían los pasos porque esto está legislativo se aprobaría después la interrelación con la universidad para que se implemente quiero ser muy sincero como corresponde primero de todo el proyecto tiene un mes en ese mes no ha habido ninguna reunión plenaria de la Cámara de Diputados ni ha habido prácticamente reuniones de comisiones la única reunión de comisión que hubo que yo asistí fue una reunión de la Comisión de Juicio Político donde nosotros representando el reto renovador nos opusimos terminantemente a que la comisión se transformara en un tribunal especial de juicio con el doctor Fayt porque consideramos que no podía juzgarse una persona porque tiene 97 años y porque si estábamos hablando del doctor Fayt estábamos hablando de la probidad de la capacidad de la lucidez de la trayectoria de la justicia imparcial toda una institución personificada en el doctor Fayt esa fue la única reunión que hubo y obviamente como usted verá no era un tema que tuviera vinculación así que yo no le puedo decir cómo ha sido el eco en la Cámara porque no ha habido contacto los diputados en general están muy abocados a los temas políticos preelectorales y creo que la próxima reunión va a ser el 10 de julio el 9 no, el 10 el 10 de julio va a ser la reunión plenaria tengo una reunión de relaciones interiores y defensa nacional el jueves que viene y ya voy a empezar a conversar con los diputados que también sé que están en la Comisión de Intereses Maríticos en la Comisión de Educación y vamos a hablar de este tema pero yo calculo que va a haber buen época porque ya lo hubo cuando planté un periodo de preferencia que involucraba este tema de la escenografía y de la ciencia del mar para unos dos o tres meses en una sesión no todas son ordinarias te estaba preguntando reglamentariamente entonces solamente en las ordinarias puede haber media hora donde se pueden pedir preferencias decir que se trate con preferencia algún tema y yo pedí que se trate con preferencia una resolución muy suave muy sencilla pero donde dice que se le insta al Poder Ejecutivo para que promueva todas las secciones necesarias para estimular el estudio de las ciencias duras en la Argentina dentro de las ciencias duras se nombraba varias estaba por supuesto la ingeniería todas sus especialidades y la oceanografía y la ciencia del mar y hubo un consenso unánime en la Cámara de Diputados a partir de la misma iniciativa del oficialismo que enseguida levantaron la mano y fue unánime la aprobación de la preferencia para el tratamiento de esa tan sencilla resolución pero que encierra que hay preocupación y inquietud porque acá hay demasiados abogados demasiados arquitectos demasiados psicólogos demasiados sociólogos demasiados economistas y eso no quiere decir que ande bien el derecho que ande bien el estado de ánimo y la psiqui de los argentinos ni mucho menos la economía entonces parecería como que tenemos que orientarnos un poco más hacia los temas de fondo y estratégicos pensando en el desarrollo de la Argentina pensando en el desarrollo de la Argentina hay que pensar en más ingenieros por ejemplo y hay que pensar en más oceanógrafos o profesionales del mar porque ahí está el futuro del desarrollo argentino acaba de extraerse petróleo del mar argentino pero no lo hicimos nosotros sino los que usurpan el mar argentino bueno es otro elemento más que nos debe incitar a ir al mar diputado si me permite alguna consulta política estamos en una época uy pero usted me desvía de eso me desvía de eso ya nos convenció de la importancia por supuesto no dejé a tomar la firma no estamos en una época preelectoral un análisis suyo en esta situación donde se habla de tres candidatos a presidente con posibilidades pero últimamente se habla justamente de dos candidatos como que la candidatura de frente a la orden Sergio Massa estaría bueno como deduciéndose o no sé o bueno perdiendo relevancia frente a las otras dos candidaturas se habla mucho de referentes intendentes que se van del espacio bueno nos interesaría por lo menos nos interesaría un análisis suyo una descripción de esta situación electoral por empezar le quiero decir que los tres candidatos que usted menciona sin duda alguna nosotros apoyamos y respondamos que Sergio Massa es quizás el mejor preparado el más preparado de todos en cuanto a experiencia claridad material de los grandes objetivos del país articular muy bien lo que es la justicia con con desarrollo de la economía muchas veces se habla de la justicia y se olvidan de que a esa justicia social esa justicia distributiva hay que acompañarla con un fuerte proceso de desarrollo económico porque es el que sustenta la posibilidad de precisamente hacer justicia una idea de que hay que promover un ambiente de inversión y eso nos quita que hay que también paralelamente hacer una política social muchísimo más eficaz en ese sentido por ejemplo la experiencia que transmite el equilibrado Daniel Arroyo es muy importante y todo eso ese conjunto hace que nuestro candidato sea uno de los más sólidos ahora quizás algunos errores que se produjeron el principal me parece a mi error que hubo para hablar de alguna situación críticamente es que se empezó demasiado temprano una campaña que a lo mejor tendríamos que haberla aprovechado ese tiempo para consolidar la parte organizativa del movimiento para la construcción del movimiento político si uno está en campaña y paralelamente tiene que construir un movimiento quizás como que se descanalizan algunas energías que hay que aplicarlas prioritariamente a la construcción política pero más allá de lo que ya pasó porque es irreversible ya pasó yo tengo mucha confianza en que las encuentras sean simplemente fotos y que en el momento que se lance la actividad plena y se pueda decir bueno estos son los candidatos en cada lugar para cada categoría va a haber un apoyo fuerte para cambiar y no se va a producir esa polarización de que hablan algunos medios creo que nosotros tenemos mucha chance de llegar a a una muy bien parados a la elección general de octubre y bueno y en la elección de segunda vuelta si la hay las chances del candidato nuestro son mejorables porque en todos los escenarios Sergio Massa gana en la segunda vuelta la presidencia de la luna pero tenemos que seguir trabajando mucho ahora mañana hay un plenario en los aires creo que ahí seguramente se avanzará en algunas decisiones la decisión de mantener al frente aprobador nacional en la competencia definitiva no es veraz que haya ninguna intención de invitarse a la provincia de Buenos Aires sino que se sigue planteando el escenario nacional me parece que hay más deseos de otros que haya una limitación a la geografía de nuestra respuesta que esto salga del seno del interno de Nueva York lo hablo las idas de algunos intendentes no son demasiado significativas primero de todo porque algunos de ellos llegaron a último momento ya después de haberse triunfado así como llegaron a último momento de los que no se olvidar si agregar mucho cuando llegaron necesitar mucho porque se van el tema sigue no perder en la base de los pueblos tanto de la provincia como de todo el país ese ese deslumbramiento que había generado la figura de Massa como un hombre joven con ideas innovadoras con ideas de cambio y cambio cultural cambio no poner patas para arriba al país y decir que no voy a cambiar de la noche a la mañana sino voy a hacer un cambio integrado o evitado necesitar la Argentina eso es lo que valora la gente yo creo yo creo que eso lo haría de la noche por ejemplo la universidad diputado usted habló de centrales como la de Puerto Madero en este caso la de nuestra ciudad sería central o dependería de alguna otra no 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 dependería no 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 es una universidad del mar no creo que sea lo más necesario no no es una universidad del mar es querer agrandar nominalmente una cuestión que ya es grande de por sí es una facultad es un un ámbito donde se estudia el mar multidisciplinariamente e interdisciplinariamente porque el mar tiene muchas disciplinas como dijimos antes que están involucrados las corrientes el lecho la minería el calentamiento los seres vivos del mar es una enorme cantidad de cuestiones que están involucradas en el mar tiene que ser una facultad de ciencia en el mar que dependerá de la universidad nacional de Mar del Plata en mi concepto podría ser por alguna cosa que conversamos que modifiquemos eso y la hagamos depender de la universidad nacional del centro pero de una u otra en definitiva es una dependencia académica dentro de la universidad nacional más vecina digamos a la ciudad de Mecoche que aquí hay algo que me pareció que me pareció me pareció que me pareció me pareció me pareció me pareció de la universidad me pareció